La tarde de este martes en la Catedral de Puerto Montt se llevó a cabo la misa en memoria por el fallecimiento del expresidente de la República, Patricio Elwin, actividad que fue convocada por el Partido Demócrata Cristiano de la Región de los Lagos, acudiendo altas autoridades y también vecinos de la ciudad que quisieron estar presentes en este homenaje póstumo a la figura del llamado presidente de la transición. Al término de la liturgia, los asistentes a la misa relataron la razón de por qué haber acudido hasta el principal templo católico de la ciudad, coincidiendo en su mayoría que había que estar presentes para hacer un reconocimiento al hombre que le tocó sacar adelante a Chile en un momento en que el país dejaba atrás una dictadura de 17 años, donde hubo que negociar un sinfín de cosas para evitar un nuevo colapso en la política. Al respecto, el presidente regional de la DC, Claudio Martínez, calificó a don Patricio como un hombre que se va con su conciencia tranquila. Reivindicando lo que significa la política. Yo creo que hoy día el expresidente Erwin, don Patricio, como lo conocemos todos, representa lo que nosotros queremos y esperamos los ciudadanos de la política. Una política honesta, en donde el objetivo principal es servir a la gente. Y ojalá todos los que estemos en la política podamos emular y pareciernos un poquitito a don Patricio y terminar nuestros días como él terminó, con su conciencia muy tranquila. Por su parte, el intendente regional Leonardo de la Prida señaló que políticos como el ex presidente recientemente fallecido son los que se necesitan. Más allá de ser un camarada demócrita cristiano, el presidente Erwin, tal como se ha señalado por todos los medios, todos los comentarios que hemos visto en la prensa, lo que ha dicho la presidenta, lo que han dicho los políticos en general, ha sido bastante similar en cuanto a definirlo como un hombre bueno, un hombre sin aspiraciones personales, que siempre tuvo al país por sobre sus intereses, partidistas incluso, y que deja una imagen de un político bueno, de un político sano, que es tan necesario hoy día. La ex gobernadora y concejala de la comuna de Puerto Montt, María Cristina Maestu, dijo que Erwin encabezó el proceso de cambio de la dictadura a la democracia. Que él supo llevar con tranquilidad los momentos más difíciles del cambio que tuvimos desde la dictadura hacia la democracia. Esa es una de las cosas más importantes y relevantes para el recuerdo de nosotros. Finalmente, el alcalde Gervoy Paredes recordó los años duros cuando se trabajó por la campaña del sí y el no, donde la figura de Patricio Erwin fue fundamental en el trabajo. Y me correspondió también estar con él de una u otra manera en la marcha por el no, cuando él vino a dar aquí el discurso en calle Copiapó. Yo creo que eso era importante señalarlo, donde había un grupo, como en el caso mío, presidente provincial de la JS, que queríamos todo más rápido. Y no entendíamos mucho esto de democracia o justicia en la medida de lo posible, cuando nosotros lo que pedíamos era solamente ni más ni menos que justicia. Posteriormente, con el correr de los años, uno va entendiendo que en muchas ocasiones es probable que haya tenido razón. La Catedral de Puerto Montt estaba llena de público que asistió a la misa para despedir al expresidente de la República, que gobernó entre los años 90 al 94, Patricio Erwin a Soccer.